Oye, pues bien contento, estoy de regreso en la ciudad de Monterrey, seguimos trabajando, agradeciendo a la gente de Unicornio Presenta, porque vengo a estrenar, compadre, traigo ahorita unos monólogos impresionantes, porque hoy es primero, primero de julio, Día Internacional del Chiste, Día Internacional del Chiste, compadre, así que traigo varios chistecillos ahí a la orden, estaba la pareja platicando, dijo, Gordo, chiste rápido, Gordo, tenemos como tres meses que no tenemos relaciones sexuales, dijo el Gordo, tenemos. Oye, está bien, se agradece la atención prestada, se agradece la atención prestada, oye, resulta que mi jefa, compadre, quiere que me case, ya la señora, la señora ya le urge que yo me case, le digo, mamá, yo me pongo a ver a mi alrededor, miro a los demás matrimonios, digo yo, ¿por qué quieres que yo me case? Y yo así, estoy a gusto soltero, oye, me junté con una muchacha, me dijo, qué rico saben tus besos, saben bien deliciosos tus besos, le dije yo, pues cómo no, con este bigote chocomilero, deben de estar deliciosos de amadre. Oye, pues resulta que, estaban platicando una pareja, dijo, hablando de los chistes cortos, pareja, pareja platicando, dijo, oye, ya vamos a cumplir 17 años de casados, y hasta la fecha nunca me has comprado nada. Dijo el marido, ah, chinga, no sabía que vendías. Oye, pues resultó ser que al final del día, oye, los matrimonios, compadre, es un rollo, ya cuando estás casado, ya cuando estás casado y tienes hijos, es un rollo tener intimidad, estarán de acuerdo conmigo, la raza que tiene hijos. Oye, ahorita con la pandemia, que están todo el día en casa, con las clases en línea, los huercos se levantan bien temprano, se acuestan bien tarde, ahí los traes pegados como chicles. Oye, no te dejan hacer nada, ni ir al baño, ni nada, los que tienen hijos me sabrán entender, a la hora del cuchiplancheo, es un pedo, es un pedo, porque el vato llega a la casa. Los que están casados, levántenme su mano, los que están casados, por favor, los que están casados, levanten su mano acá, uno, dos, tres, cuatro casados, cinco casados. Compadre, ¿cuánto tiempo tienes de casado, hermanito? Diez años, compadre, no, ya son como primos ustedes, compadre, ¿qué tanto, qué tanto rollo? Oye, pues, cuando estás casado y quieres tener intimidad, es un pedo, porque los huercos no te dejan, no te dejan, ahí tienes que estar tú como vato, en la orilla de la casa, a puras señas, ¡hey! Tu vieja así, no, están despiertos, espérate. Compadre, si no es indiscreción, ¿cómo a qué horas cogen ustedes? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, te tienes que esperar a que te dejen los huercos, porque si no, no se puede, vivimos en esas casas donde se escucha todo el pedo. A las tres, cuatro de la mañana, parece que la llorona anda suelta. Se oyen las cachetadotas con ganas, compadre, parece que andan correteando gente en chanclas y... No, otro pedo, güey. No, deja tú, empiezas queriendo tener intimidad con tu mujer, y es bien gacho, compadre, porque se lo tienes que promover, este, se lo tienes que proponer de una forma educada, porque están los huercos. No, hay unos que les vale gorro, entruza blanca, salen del cuarto. Erría. Erría. Vas a Querétaro, la vieja güey, está ocupada con los huercos, estoy haciendo la tarea de los niños, espérate, porque la escuela no acaba, es 24-7, ahorita que están en línea, es un pedo, les piden tarea para como tres meses, y ahí tienen que estar en chinga, escríbele, escríbele. En la noche, cuando se ocurre y cuando se puede, se meten a la habitación, las que viven en casa de Infonavit no las dejan, no pueden hacer gritos, no estás en carretera nacional, no estás allá en un hotelito a gusto, estás en la casa de Infonavit, se oye todo el pedo. A la noche se escucha como se desmadra todo y el huerco apenas escucha que suena el primer catre, y corre, uy, 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 ahí está afuera de la casa, afuera de la puerta del cuarto así. Ya te oí mamá, ya te oí, todo bien, todo bien. Oye, y hay vatos que no lo pueden contener, compadre, parece que están echando pluma, compadre, pero como que están enchilados. Sí, así hacen. La vieja, cállate, te va a oír, te va a oír la niña. Deja tú, güey, cuando duermen en otro cuarto no hay pedo, pero cuando duermen en tu cuarto, güey, que van apenas para el mes, para el año, los huercos parados en la orilla de la cuna así. Tratando de enfocarte, la mujer de lejos, no le queda otra más que hacer. Ah, 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 ay, espérate, ah, 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 no, es un rollo, güey, es un rollo. Y luego empiezan las pinches maniacadas de los vatos, güey, que quieren hacer experimentos y que posiciones y que no sé qué tanto, no, hombre, estaban en la intimidad de una pareja. Y luego le dijo la mujer, estaban a punto de turrón, compadre, ya cuando los ojos se les empiezan a perder para acá arriba. Oye, estaban a punto de turrón, cuando ya estaba a punto de tarán, tarán, dijo la mujer, dime algo que nunca me hayas dicho antes. Dijo el otro, telescopio. Mi nombre es Mamo Montaño, muchísimas gracias a la hija de la Sultana, estamos pendientes, ánimo. Mamo Montaño a la hija de la Sultana, compadre, déjame te cuento un chiste. Échame, 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 échame. Es que salimos, güey, ahí va, ahí va, ahí va. Hoy que es primero de julio, día internacional del chiste. Ah, bien. Salimos de mala vida, compadre, bien mamados, el Talachas, el Mezclas y yo. Sí. Bien mamados por toda la avenida Revolución. Y quien te quiere, mamás. Y no, cante, cante, un desmadre, traíamos un desmadre, compadre. Y apenas íbamos caminando, cruzamos la acera y nos encontramos una botellita así como la que traes, compadre. Dijo el Talachas, dijo. De agua. Les apuesto lo que quieran a que me puedo meter en la botella. Me puedo meter en la botella. Ah, cabrón. Dije, yo, estás bien loco, güey, ¿cómo te vas a meter en la botella? Me meto en la botella sin tocar el aro. Ah, la chingada. Dijo, está bien pedo, le digo, güey, son las seis de la mañana, Tijuana no duerme, vamos a otro pedo. Dijo, ahorita era, nos vamos a ir a la comida china, si me meto, ustedes pichan. Dijo el Mezclas, fierro, porque ya andaba bien, tijuanense, ya andaba bien, tijuanense, ya andaba bien, tijuanense, ya tenía tres horas todavía. Oye, pues estábamos entre azul y buenas noches, dijo, irá, y para que más difícil esté el pedo. Me voy a subir al poste. Y desde el poste, doble giro, mortalidad y fulfacul, ¿cómo se llama? Alto pedorraje. Alto impacto. No, 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 de grado de dificultad. De esas meras, ya estaba bien pedo, ya estaba bien pedo. Dijo, se subió, güey, y cuando ya estaba arriba, le decía al Mezclas, le decía al Mezclas, arrímalas más para acá, arrímalas más para acá, arrímalas más para acá. Dijo, nomás les digo que si me meto, ustedes pagan putuzé. Y yo estaba, dije, no, va, saqué el teléfono, yo, güey, yo saqué el teléfono, güey. Ahí estaba yo, échale, chicas, échale, compadre, échale, aviéntese, aviéntese, sin pedo. Yo grabando dije, esto se va a hacer viral. No tiene ni un chiste viral, ese sí va a ser. Oye, yo estaba esperando que se aventara y el otro. Sobres, compadre, sobres, sobres, pero donde no entres, tú pagas. Oye, el talachas así era, güey, dijo, a la una, a la dos, y a la tres, se aventó, güey, yo no, mamá, mes, el, va, to, se, dijo el Mezclas, dijo, yo ya no traigo dinero, dijo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El día interesante del chiste, ya está un excelente chiste, mi compadre, Mau Montaña, que se presenta.